Vámonos van, a verlo, voy por ellos, van a ello, vámonos van, muy bien cachorro, muy bien, vamos, venga ¿Qué neno, qué? ¿A dónde van? Voy por ellos, Tere, voy por ellos, ¿dónde se van? A ver, a verlo, velo si van, velo si van, velo si van, velo si van, ahí yo Vámonos van, a verlo, a verlo, vámonos van, velo si, velo si van, muy bien, campeón, muy bien, muy bien campeón, muy bien ¿Qué? Fállame, 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 ¿dónde van? Voy por ellos, ahí van, vamos, muy bien, muy bien, muy bien Ahí ustedes, velo si van, uy, ujo, eh, suave, suave, van un van ¿Qué? Vámonos van, muy bien, muy bien ¿Qué? Vámonos van, muy bien Vuelve por ellos, velo si van, vuelve, vuelve por ellos, segúrate, segúrate, segúrate ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, neno, qué? A ver, surte, van ahí Voy por ellos, voy por ellos Voy por ellos ¿Qué? Vámonos van Muy bien Vamos cachorro, vamos Vamos cachorro, vamos A ver, a ver, no, a ver ¿Qué yo? Fállame Bien Fállame ¿Qué? ¡Vamos, nos vamos! Voy por ellos Voy por ellos ¡Vamos, ellos! ¿Qué? ¡Vuelve por ellos! ¡Vuelve por ellos! ¡Tío! ¡Vuelve por ellos! ¡Vuelve por ellos! ¡Va ahí! A ver, a ver ¡Vuelve por ellos! ¡Vuelve por ellos! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vámonos! ¡Vuelve! ¡Vuelve por ellos! ¡Vuelve por ellos! ¡Vuelve! ¿Qué es lo que? ¡Vuelve por ellos! ¡Vame ahí! ¡Vuelve por ellos! ¡Vuelve por ellos! ¡Vuelve por ellos! ¿A dónde van? ¡Vuelve! ¡Vame allá! ¡Vuelve por ellos! ¡Vuelve por ellos! ¡Vuelve por ellos eh! ¡Vame allá! ¡Ven! ¡Vame allá! ¡Vame allá! A ver, a ver Voy por ellos, voy por ellos ¿Dónde se van? ¿Van ellos? Vamos a ir, a ver dónde van ¿Dónde se fui? A ver A ver Voy por ellos, voy por ellos Quedó atrás, quedó atrás Voy por ellos, quedó mucho atrás ¿Dónde van? Voy por ellos Voy por ellos Vuelvo atrás ¿Vuelvo atrás, Sergio? ¿Dónde van? ¿Vuelvo atrás, a ver dónde van? ¿Qué? Recuperaos ahí, ¿van ahí? A ver ¿Van o no van? Muy bien, muy bien, campeón Vamos, venga Vamos, venga Vuelve Vuelve Muy bien ¡Van o van! Bien, pequeño, bien Bien, pequeño, bien Un poco me digo ¡Vuelve, no hay! Voy por ellos ¡Vuelve y vaya! 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 ¡Va o no van! ¡Vuelve y vaya! Muy bien, campeón Muy bien, campeón ¡Va o no van! A ver A ver, vuelve por él ¡Vuelve por él! ¿Dónde vais? ¡Vuelve por ellos! ¡Vuelve por ellos, Terry! ¡Vuelve por ellos! ¿Dónde van? ¡Vuelve! ¡Ayuda a los eventos! ¡Vuelve por ellos, Terry! ¡Vuelve por ellos! A ver, ¿dónde van? A ver, ¿van ahí yo? ¡Van o van! ¡Fálame! ¡Van ahí yo! ¡A ver yo! ¡Vamos! ¡Vuelve por ellos! ¡Vamos ahí! ¡Me cago en Dios! ¡Me movemos! ¡Qué joder! A ver, ¿van ahí yo? ¡Van o van! ¡Vuelve por ellos, Terry! ¡Vuelve por ellos! ¡Van ahí yo! A ver, Iván, a ver ¡Van ahí yo! A cortar Vamos a cortar ¡Vuelve, campeón! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Cambia, ven! ¡Cambia, ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Terry, Terry! ¡Terry, Terry! ¡Terry, cambia, Becky! ¡Ven aquí! ¡Muy bien, campeón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien!